Hoy en día, Toluca es mucho mejor equipo que Pumas. Un bajón de juego del Chino Huerta. Uy, cómo pesa. Está metiendo de a poco y por carril de derecha, y es más, por acotamiento. Y yo lo celebro como aficionado de Pumas. Amigos de Más Deportes, gracias por encontrarnos aquí en su canal favorito de todo YouTube con las proyecciones de la Liga MX. Chucho, semana jornada 12 del fútbol mexicano, semana de clásicos. Este es el clásico del domingo al mediodía, pero el partido lo juegan en la noche. Solo lo aprovechan contra equipos que no quieren jugar ese día. Pero bueno, Pumas visita Toluca para cerrar la jornada del domingo por la noche. En un partido donde Pumas necesita de alguna manera ganar el partido para tratar de mantenerse con esos equipos que se están metiendo a la liguilla. Toluca es uno de ellos, pero Toluca es imbatible en el infierno. Bueno, ¿cómo ves esta visita de Pumas a Toluca, Chucho? Te saludo con gusto, Tigre. Híjole, cuidado porque Pumas se está quedando y otra vez se está quedando y está quedándose al límite. ¿Qué pasó el fin de semana? Yo creo que... Árbitro vendido. No, 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 perdón. Ya te salió el horreo, mi tigre. Creo que definitivamente fue uno de los partidos más frustrantes para cualquier aficionado de fútbol en general. Y obviamente ahora le toca al equipo de Pumas. Pero ¿dónde descubrimos, o bueno, ¿dónde se señala, porque ya lo habíamos dicho, la expulsión de Licha Magallán? ¿Qué descubre o qué señala puntualmente? Es que cuando viene la expulsión de Licha Magallán y regularmente te expulsan un central en un minuto temprano del partido, tienes que voltear a tu banca para responder y mover tácticamente. Pero cuando ahí volteas a tu banca y está Héctor Ramírez, que nominalmente es un lateral izquierdo y es el único defenso, tigre, dentro de los 10 de banca que tienes, ahí estás metido en un severo problema. Y cuando en la banca tienes a Mateo Cázares, tienes a Monroy, tienes al mismo Benevendo que todavía no completa su cocción, Pumas está en esta situación que temporada a temporada termina sucediendo. A pesar de que hay una inversión importante en los últimos años, el plantel de Pumas empieza a quedar corto justo en estos momentos. Sí, pero es la realidad del 85 o 90% de los planteles del fútbol mexicano. Son planteles cortos, son planteles con jugadores de medio nivel en sí y siempre respeto a cualquier jugador profesional, pero no dan al ritmo de los mejores futbolistas de la Liga MX. Pero en cuanto ellos no están jugando a su nivel, el equipo sufre un bajón y Pumas se ha reforzado, ha tratado de invertir y lo ha hecho. Y yo lo celebro como aficionado de Pumas, pero sí sigue siendo un plantel corto y sigue siendo un plantel que, bien lo dices, una expulsión, una lesión, un bajón de juego del Chino Huerta. Uy, cómo pesa. Y visitan a Toluca donde Toluca es un equipo, son dos equipos de este torneo, invictos e imparables en el infierno, cinco partidos, cinco triunfos, trece goles a favor, tres en contra. O sea, es un muy buen equipo en casa y no han ganado de visita. Mala suerte de Pumas, les toca jugar contra Toluca en el infierno, así que yo sí veo un partido muy complicado y no estoy tan preocupado de Pumas del nivel de juego, pero sí de que los puntos no te están alcanzando. El fin de semana pasado también Toluca tuvo esta oportunidad de ya meterse oficialmente con los grandes, ¿no? De estar en lugar de veinte puntos que tiene ahorita, veintidós y hubiera ganado a Juárez y hubiera estado ahí, ¿no? Ya estaría de regreso este Toluca que hemos dicho ha tenido altas y bajas y que le ha costado un montón de trabajo poder encontrar un equipo que sea competitivo en la Liga MX, ¿es problema o es dramático para Toluca? No, hoy en día Toluca es mucho mejor equipo que Pumas o al menos en cuanto a plantel. Volpi, Escobar, tiene una línea muy completa Toluca, Marcel Ruiz que anda jugando en un nivel tremendo y creo que no le va a alcanzar ya mucho tiempo al equipo de Toluca, Chino Meneses, Maxi Araujo, es un equipo completo y se armó desde extranjeros jóvenes, extranjeros que ya tenían un ratote acá en México, creo que se está metiendo de a poco y sin avisar y por carril de derecha y es más por acotamiento a ser uno de los candidatos a ser cosas importantes dentro de Liguilla. Para este fin de semana creo que estando en su casa va a sacarle los tres puntos a los Pumas, va a meterse otra vez Toluca porque sí creo que empieza este punto de las grandes diferencias y Toluca sí tiene todavía un plantel para competirle más a los punteros que el mismo Pumas. Sí, lo dices bien lo de Toluca, ¿no? que está en esta posición silenciosamente y es porque es inconsistente en sus resultados por lo que dijimos, ¿no? De local es imbatible y ha ganado todos sus partidos, de visita no ha ganado, entonces cuando un equipo gana dos o tres partidos seguidos es cuando decimos ah, está jugando muy bien, qué equipazo, etcétera. En Liguilla puede ser un equipo muy complicado porque juegan muy bien en el de Meso Díaz, así que yo también me voy con un triunfo de Toluca porque Pumas también es otro equipo que de visita no sirve, así que Toluca es gran favorito en este partido, Toluca sigue atrasito de los principales candidatos y alejándose de Tigres que sería una gran sorpresa, ¿no? Quedar arriba de Tigres en este torneo y a ver si no los asusta en un descuido de Monterrey y de América en un partido de cuartos de final, ¿no? Y sobre todo que estos equipos como Toluca, el mismo mismo Pumas que ya no tienen una distracción y un extra como es la Conca Champions, físicamente en los momentos más apretados vas a llegar bien, pero sí creo que hoy las dimensiones son diferentes, se va a pintar el infierno de rojo, mi tío. Gracias por suscribirse, gracias por la campanita, gracias por los likes, sigan viéndonos en el mejor canal de proyecciones de todo YouTube de la Liga MX. Hasta la próxima.